Buenas noches. Sí, tenemos que pedir disculpas de nuevo. No sé si son cuatro veces las que llevo ya. Ha habido unos problemas técnicos con sonido. Tenéis que entender que esto es un directo, no está grabado. Por lo tanto, los sentimos muchos. Bueno, sin más dilación vamos a empezar con los retos porque estaréis... Que no cabéis... ¿Hola? Porque estaréis... No es que me han cortado el micrófono para hacer la gracia. Vamos a hacer un nuevo formato. Nos han pedido que en cada reto salgan las dos personas que participan y digan cuál es la línea argumental de los tiros, de los sucesivos tiros. Por lo tanto, Alberto Villar. Sales, por favor. Y Rafael Puche, por aquí. Rafael Puche. O Puche. Bueno, pues nada. Bueno, pues empezamos con Alberto Villar. ¿Comento en plan de los retoques o...? Sí, en cuanto. Primero vamos a ver el reto completo y luego ya pasamos a ver por qué ha pasado lo que ha pasado con el protagonista. ¿Podemos bajar la luz esa de allí? Un aplauso para Luis, que sé que le gusta. ¿Perdad? Ah, sí, por eso se ha convertido en costumbre y hay que aplaudirla. Se ve mejor aquí, pero... ¿Ahora mejor? Sí, ok. Perfecto, Luis, perfecto. Bueno, está operando ya Luis, pero podemos seguir, vamos. Alberto Villar versus Rafael Puche. Gracias. Volvemos a verla y ya la comentan. Bueno, el ganador es Alberto Villar, que lo tengo aquí a mi lado. Y bueno, como es vuestra petición, pues expláyate. Vale, el primero y el tercero, si quieres, o la línea general o lo que tú quieras. Vale, vale. Bueno, pues la foto... ¿Ahora? ¿Se ve mejor? Vale. Pues esta foto la verdad es que cuando la he visto he estado unos 10 minutos bloqueados ahí porque no sabía qué sacarle. Y después he dicho, voy a meter algo ahí a saco que no te dan a qué ver y voy a ver con qué sale el otro. Y he empezado poniendo el castillo de Disney ahí al final. Bueno, el retoque está un poco de niebla y tal para integrarlo con el fondo. Y he cambiado la carretera porque no me gustaba mucho la que había ahí, era un poco gris ahí. Está un poco más natural. Y después digo, ya que está el castillo de Disney, voy a hacer algo con el camión. Y he hecho que transportase chocolate. Y bueno, digo, ya que transporta chocolate y que he puesto lo de Disney, voy a hacer algo relacionado. Y entonces he ido orientando todo el retoque hacia la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Después mi contrincante... Mi contrincante ha contraatacado metiendo una persecución policial, un ataque a mi camión. Un golpe bajo. Y yo, como no me gustan las persecuciones ni la violencia, he hecho que el coche no era un ataque, sino que era para ayudar a descargar el camión. Y tenían que coger una ruta alternativa. Por ahí se ve que hay otra carretera y he puesto un río por ahí. Y después mi contrincante ha vuelto a contraatacar y ha convertido mi chocolate en residuos rayactivos. Y a Willy Wonka en un terrorista que iba a verterlos al río. Una pregunta rápida, ¿sí? ¿Cuál es lo más difícil que has hecho dentro de los dos tiros? Os digo técnicamente. Técnicamente, vale. La primera... El cambio del fondo no me ha costado demasiado porque la foto que he encontrado encajaba bastante bien, la perspectiva de la foto. Y ahí he tenido bastante suerte. Después, el umpa-loompa ese de la moto. Eso lo he puesto al final porque me quedaba poco tiempo y creía que no cuadraba nada el motorista normal con el resto del tema de la foto. Y el camión sobre todo. El camión... Bueno, en el espejo es el reflejo de Willy Wonka, pero ahí no se ve nada. Pero el camión, cambiarlo de color para que quedase más o menos realista sin que se notase como si fuese un parche de color que muchas veces pasa con el Photoshop. Pues he ido quitando las bridas de metal, quitándoles el color para que hubiese contraste y quedase más o menos realista. Y después, las gotas de chocolate que salen por arriba de eso son dibujadas a mano. Menos la de la derecha del todo. Y eso ha sido más o menos lo que más me ha costado, que quedase realista las gotas. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para él. A vosotros. Y pasamos al segundo. Dulce María López contra Maitane Barba. Dulce María. Maitane. Hola, buenas noches. Bueno, vemos una primera pasada y luego ya vamos comentando. Bueno, pues empiezas. Tú, ¿verdad? Sí. Pues cuéntanos un poco. El primero. Pues nada, el primero es intentar mantener un poco... ¿Chupito de melocotón o qué ha sido? El contexto, pero cambiando algo radical, que se viera un cambio radical sin romper mucho la imagen y sobre todo romper el personaje, que fuera otro. Tampoco me gusta romper nunca una foto que te manda, me gusta mantener un poco siempre, por lo menos la esencia de la foto. Ok. Segundo. Bueno, yo he seguido un poco con el tema que había planteado ella y no sé, me pareció que el puente le podía haber dado un toquecillo curioso. Y la planta de los lados lo he puesto para desimular el corte del puente. Vale, tercero. Bueno, pues siguiendo la historia, poniendo ya el personaje ya con todos sus avatares, su ropa, su cestita de pescar y no sé, el puente, como me ha gustado poner algo ahí arriba, digo, pues un señor ahí pescando con su cañita y yo saltando por ahí. Quería hacer otra cosa, que he estado con Jonathan ahí, pero no he podido. Quería poner un cangrejo ahí y a mí el efecto del agua... Necesito dos horas de clase con Jonathan. Sí, es que un cangrejo es una técnica que se utiliza mucho. No, yo quería una súper grande ahí, saltando en plan gigante, como hacen ahí los maestros, pero he empezado con el agua, borra agua, quita agua, media hora borra agua y digo, deja, deja, me quedo con la truchita. Y dije, no. Bueno, yo estaba un buen rato pensando porque no sabía muy bien qué hacer. Y al final, bueno, he puesto... He seguido un poco la historia, el hombre ha terminado de pescar la truchilla o lo que sea eso. Está un poco más hacia atrás. Boquerón plancha, me parece. Se ve como que está tirando de la caña y el pescado afuera y la cascada también. Y bueno, la cesta de... El otro también ha pescado. Y también he añadido unas flores por arriba en los árboles. Pues os ponéis en el frente y digo quién es el ganador. Bueno, ganadora. Yo decir que me ha encantado porque ha seguido todo el juego de no ha roto nunca la foto y eso me gusta muchísimo. Me gusta que sobre un retoque, ¿qué haces? Vengan y te lo estropeen porque te cuesta hacerlo. Lo hace por el tiempo en llegar. O sea que eso me ha encantado. Esas son las reglas del juego. Vale, pues os ponéis delante y la ganadora ha sido Dulce María. Siguiente, Jonathan Rivas y Pau Gómez. ¿Pau? Ah, por aquí viene. ¿Abrimos los tres aquí? No, yo me pongo aquí. Deportividad entre todos. Venga, empezamos a darle una pasada. Vamos a darle una pasada. La técnica del pájaro que en todas las rondas sale. Y comenzamos con la historia. ¿Jonathan? ¿Se oye? No. Dale, dale al botón. ¿Se oye ahora? Sí. Vi la imagen de los árboles y lo único que intenté imaginar fue un cuento y lo que me salió es que quería hacer un montón de cosas más, pero joder, son dos horas. Y lo que me dio tiempo. Quería poner animalillos por ahí, por el bosque y por el prado, pero me dio tiempo a hacer el columpio, el árbol y el destello y poco más. Hace una corrección de color y fue lo que me dio tiempo. Y eso es la historia, o sea, no hay más. Vale. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues yo he visto el columpio que habías hecho tú y a mí me ha recordado la típica película americana con el niño ahí en la típica granja americana y pues eso, he puesto un niño que está ahí saltando y la granja al fondo y he corregido un poco las sombras para que todo, porque la luz iba de lado y entonces he hecho todo que tuviera un poco de dirección de luz. y te la he pasado a ti. La típica, el pájaro. No, yo aquí lo primero que se nota es que me gustaba tanto mi árbol que como me lo fastidiaste, tuve que volver a hacerlo y tuve que recuperar mi árbol entero y después nada, como el niño salía despedido hacia delante, pero el columpio que me habías dejado era el columpio que estaba estático, lo cambié. Le puse después el pájaro como si estuviese esquivando al niño y ya como me sobraba un poquitín de tiempo puse las flores de alrededor. Es que este además, este lo acabé en una hora y veinti algo minutos porque no tenía más tiempo, fue bastante rápido esto. Y esa es la historia. Y me volviste a joder el árbol, como puede ser. Bueno, el árbol te lo he dejado. Yo como tú me has puesto un pájaro, un loro, pues un loro en América y en mitad de los campos de cereales no lo veía. Entonces te digo, pues el niño va a ser negro y vas a estar dentro de África. Por ejemplo. Pero el árbol te lo he dejado, el árbol te lo he dejado con el columpio. No sabemos si es un niño o las diarra, ¿eh? Bueno, es una mezcla. La cara es de niña y los brazos son de la persona, así que... Vale, pues pasamos para adelante y ahora digo que el ganador. La verdad es que ha sido complicado, ¿eh? Es decir, ¿quién era el ganador de este reto? El ganador es Jonathan. Cuarto tiro, Julio Antonio Veredas. Julio Antonio Veredas. ¿Y Ramón Pastor? Bueno, ha pasado Ramón Pastor, ya os lo auguro, porque Julio Antonio Veredas está... Es el que estaba descalificado, ¿no? Así que mostramos el reto. Ah, estás por aquí. Vale. Dale, dale. Bueno, pues empezamos a explicar. ¿Quién era el primero? ¿El primero era? ¿Quién empezó el último? Ah, todo. Yo. Bueno, pues la verdad es que... A ver, vine muy apurado de tiempo esta mañana porque me quedé dormido y entonces tuve unos 40, 30 minutos y lo primero que se me vino por la cabeza fue cambiar el jockey por un pizero y poner el caballo, cambiarlo por la moto. Y luego retoqué un poquillo más la luz que estaba demasiado apagada, yo creo, y le puse algo de humo. Si hubieses tenido 42 minutos, ¿eh? ¿No? En vez de 40. No, es que siempre vengo fatal al de tiempo. Pues yo en principio, al ver la foto primera, la original, quería poner en medio a un tío con un muelle saltando, pero no entraba a la temática que me habías puesto tú. Así que digo, pues... Voy a poner una moto más rápida detrás de él que le persiga y he visto un policía y digo, coño, pues un policía. Que va demasiado rápido ese tío. Ya te lo ha pasado ahí. Ah, el tiempo. Y aquí la has cagado. Aquí la has cagado, sí. Aquí la has cagado, no que esté mal hecho, ¿eh? No, no, no. Sino que la has metido en un periódico. Entonces, ayer hubo otro caso, al parecer, el de la Game Boy, ¿puede ser? De la Game Boy. Pues es que no lo sabía. No, no, no fue. ¿No fue el de la Game Boy? No, porque eran las manos metidas. Ah. O sea, si hubiese metido las manos en la Game Boy, sí. Pues es que me han hablado de otro caso que pasó ayer y parece ser que no se puede reducir la imagen y meter dentro de algo. Entonces, pues bueno. Yo me fui un poco del tema, puse a Bautista por ahí y era lo único que se me ocurrió. Y bueno, y al Anonymous ahí que dije, voy a meterle porque hace falta. Bueno, pero está muy bien hecho, ¿eh? La verdad es que está chulo. ¿Y el último? Pero eso no quiero explicarlo. Porque yo ya sabía que la suya era mala. Son motivos íntimos, ¿no? Yo ya sabía que la suya era mala. Y digo, voy a hacer la gracia. Ahí sin cinco minutos he dicho, pues el yogulado está maldito. Bueno, pues muchas gracias. Ya sabéis quién es el ganador. Y pasamos al siguiente. Marta Rodríguez Y Paula Vivas Le damos una vuelta Es un globo de mil duros. La niña tiene tortícolis. Tortícolis, seguro. Bueno, pues empezamos. Hola, Vale. ¿Te cuento? Sí, sí, cuéntame. Bueno, pues básicamente de la primera foto vi que el fondo era bastante homogéneo, era mucho verde y empecé un poco por ahí. Se me ocurrió la idea del parque de atracciones, pues bueno, el padre con la niña y tal. Y luego, como el lado derecho también quedaba un poco vacío, pues un globo. Y aquí van al parque de atracciones. Bueno, ¿qué pasa en esto? Mi contrincante puso... Ponen unas... No sabemos qué es. No, no sabemos qué es. Te ponen unas... La saturo mucho y tal. Los pájaros. Y bueno, me pareció un poco estampa típica de familia y tal. De cuéntame, ¿no? Sí. Y entonces pues le he añadido a la madre también. Y nada, un poco postal. Le he quemado un poco los bordes. La he puesto en shape y tal, como si fuera una postal. Vale. En este caso, ¿qué es lo más difícil técnicamente? Porque supongo que será meter a la madre. Sí. El hecho de que el padre y la madre no son de la misma foto. Entonces puedo un poco cuadrar eso y cuadrar la madre dándole la mano a la niña y tal. Las sombras un poco del suelo. Y sí. Y un poco enfocar, supongo, el centro, ¿no? Con el parque y todo esto. Sí, claro, exactamente. Bueno, el parque venía... La foto del parque era pequeña de inicio, o sea que ya se desenfocó un poco al ponerla en el fondo. Ahí no tuve mucho trabajo. Pero sobre todo eso, la parte de encuadrar a la madre y al padre y a las sombras y tal. Ok. Bueno, pues la ganadora eres tú. Aunque no es porque no esté Paula. Y el último, Monse Carné y Daniel Zeib. Te dejo el micrófono, Monse. Gracias, cariño. ¿Pacharán? Pues empezamos. Bueno, pues... Como me tocó otra carretera ayer, dije, vamos a cambiarlo. Así que pasé de un paisaje tenebroso del ayer a un otoñal. Y además me apetecía algo con color. Y tenía ganas de hacer algo con caravanas de hacía tiempo, así que me puse a buscar. Y bueno, lo más complicado de aquí fue hacerlo otoño fácil, con capas de colores y tal, distintos colores. Lo más complicado fue encontrar caravanas que fueran con la inclinación del terreno. Que fue un coñazo. De hecho, puse como cinco, creo. Y al final, pues, acabaron esas. Que era así más color y un poco integral adelante, que era más distinta. Vale. ¿Has elegido que esté delante por algo? Sí, porque era la más colorida y la más llamativa. No, digo delante de la foto. O sea, no. Dime. Digo en la posición de, digamos, en el plano... Sí, sí, por eso. Por eso, por eso. Porque era más llamativa y la idea era hacer como que fuera un poco la parada. ¿Sabes? Como que van llegando y es la parada. Se han parado ahí, se ve una de ellas parada y las otras van llegando por el fondo. Ah, ok. Pasamos a la rayada de... Yo, básicamente, viendo los colores, como lo veía un poco así, más mundo de ensoñación, ¿no? De fantasía, pues, intenté llevarlo un poco a... a ida de olla a los Lewis Carroll, a Alicia en el País de las Maravillas y me puse a sacar todos los elementos de fantasía, a ponerle una hiedra a la... a la... no me sale la palabra... a la caravana. Y ponerlo todo así un poco, pues más, hacerlo siguiendo el juego suyo, pero ya llevándolo a un tema más de fantasía y un poco medieval. Y luego ya se me ha ido la olla e intentaba hacer el camino de la carretera de Oz, porque también, aparte de pensar en lo de Alicia en el País de las Maravillas, pues digo, pues también metemos otro... otro cuento infantil y ponemos el mago de Oz. Hay un detalle que no sé si os habéis dado cuenta en la señal, ¿eh? Sí, está muy bueno. Bueno, siguiente. Bueno, pues ya que hay que seguir la temática, eso un poco, aparte de que la bruga me daba miedo, pues he decidido meter a los personajes, que me ha llevado bastante más tiempo del que pensaba, porque no quería poner a los personajes de la película, por copyrights y porque era muy aburrido, o sea, es muy obvio. Así que, bueno, he buscado a una chica más modernita y con transparencia y cosas. El hombre de hoja lata pensaba convertirnos en una lata de sopa Campbell, pero no cuajó la cosa, parecía mentira. Como no encontraba ningún león con miedo, fue un gato. Y el espantapájaros, pues, de una película de mi infancia. Vale. Y poco más. ¿La parte de abajo de la caravana, por qué está más oscura ahora? Porque lo veía muy poco integrado y entonces, pues, lo mismo tono que había utilizado para la primera fase, lo utilicé para la segunda y también lo utilicé después para las losetas que también incluyen el camino que me había dado para integrar un poco más y hacer más las curvas y subidas y bajadas del terreno, que también he integrado el caballo y el resto de figuras según la profundidad también. Realmente la capa es más oscura según más avanza. Yo, viendo ya que ella se lo había corrado un montón y digo, porque en un principio yo quería hacer los ladrillitos y viendo que me quedaban, pues, casi 20 minutos he empezado, he hecho solo dos centímetros y digo, no me da tiempo, si tengo que hacerlo encima luego los giros y todo y él sube y baja que tiene ahí la foto en la carretera, digo, madre mía, se lo dejo así, hago un highway y luego ella si quiere hace ya las losetas que la saca y lo ha hecho, ¿sabes? O sea, yo me quito el sombrero por ello. Yo he intentado ya, pues, siguiendo con la caravana y como tenemos ya la coña del yogulado, digo, pues hago una tienda de helados también ahí. ¿Una tienda de helados? Sí, una tienda de helados. Y he puesto a la mala, a la bruja del mago de Oz, le he puesto también luego ya como si estuviesen en plan en guerra, ya ida de olla total, no sé qué me habría fumado anoche, no sé si la paella del Carrefour de dos euros que sienta mal el estómago y he empezado a hacerlo todo, unas armaduras a la oruga, el caballo también le he añadido la silla y la parte de atrás de la armadura del culo del caballo, no sé cómo se llama, armadura de culo de toda la vida. Y poco más. Y bueno, la idea de olla de intentar convertir al hombre de jalata en el hombre cafetera, digo, ya que te sirven los helados, pues que también luego te tomas un café. No sabemos lo que era. Y ahí se ha quedado. Pues muy bien. Enhorabuena. A los dos. Pasáis para adelante. Y la ganadora es Monse. Pues ahora sí que sí, solo nos queda mañana. Así que las seis personas que han pasado, enhorabuena y suerte para mañana. Y mañana ya salen los tres premiados de este año del ping pong foto. ¿Tienes una duda? Sí. Mañana. Ah, sí. Pondremos los nuevos horarios porque la entrega de premios es a las siete y media de la tarde, si no me equivoco. Y si no me la cambian, y si no hay retrasos técnicos, y en sobol. Hay seis personas. Una persona de cada reto es la que va a pasar. Y de esas personas elegiremos el primero, segundo y tercero según la tenga. No, no, igual que hoy. O sea, como si fuera un reto normal. Ahora lo ponemos en el foro. Para que tengáis rápidamente todo. ¿Alguna duda más? Pues muchas gracias, bienvenidos otra vez. Y no sé por qué he dicho bienvenido. Bueno, que muchas gracias.